Hoy estamos realizando una campaña de prevención de factores de riesgo en pro de la diabetes. Eso se celebra para poder hacer acciones estratégicas y prevenir las situaciones con pacientitos que puedan tener riesgos a desarrollar diabetes. Entonces esa es la intención de nosotros, es detectar factores de riesgo. Actualmente cualquiera, aunque no tenga familiares con accidentes de diabetes, puede desarrollar la diabetes, es decir, la mala alimentación, malos hábitos higiénicos, alimenticios, falta de deporte, mucho sedentarismo o incluso la cuestión laboral. Está invitada toda la universidad, todo el instituto, hablamos desde alumnos, docentes, administrativos y ahora sí que si tenemos visitantes foráneos también pueden pasar con nosotros. Principalmente si tenemos familiares con diabetes o hipertensión, pues hacer un chequeo de rutina, no cabría mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!